¡Ja, ja, ja! Brillaen todos los paritos, cantan Las golosinas son un encanto Esta es la dulzura de vivir Y como saben todos los golosos No hay en la vida nada más hermoso Que mis caramelos al cruz Los tantistas son expertos No me duele a mí. 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 No me duele a mí.